Hola programes, un día más, nos vemos aquí en esta situación y espero que sea un día menos para vernos realmente como nos gusta, que es un entreno presencial, todos juntos, los que vayan a ese entreno, pero quiere decir, pues, pudiéndolo hacer, pues, codo con codo y como realmente nos gusta hacer deporte, que es compartiendo esta pasión, esta ficción, en este caso, pues, vamos a, lo tenemos que hacer en estas condiciones, vamos a ir. Bueno, hoy, cadera, ejercicios que implican la articulación, toda la zona de articulación de la cadera, no solo los músculos que son propiamente los flexores, bueno, todos los músculos de aquí, sino que también vamos a hacer ejercicios en el core, para el core, glúteos, toda esta zona, que tiene una función tan importante en la carrera. Intentemos que sean ejercicios funcionales y que nos ayuden en la mejora y, bueno, en la, digamos, en el acondicionamiento físico para correr. Voy a hacer, va a ser una serie de ejercicios, yo voy a hacer, básicamente, cuando sean, bueno, pues, ejercicios con ambos pies, con ambas piernas, 12 repeticiones, cuando sean una y después la otra, pues, serán 6 y 6. Podréis ampliar ese número, si vosotros queréis hacerlo, mientras lo estéis haciendo conmigo, en el momento que veáis el vídeo, o cuando lo hagáis en otro momento, si queréis hacer más repeticiones, porque queréis darle más intensidad, o menos, en el caso de que, por lo que sea, pues, bueno, nos veáis en condiciones. Intentad, que si son equipodales, hacer lo mismo con una pierna que con otra, y si, y, bueno, y lo que quiero decir es que, que, bueno, la idea es, yo propongo el ejercicio y vosotros luego lo hacéis en función de, de ganas o disponibilidad de tiempo, o, bueno, ganas de darle más intensidad. Vamos a ir al lío. Calentamiento. Sencillo. Vale. Con todo calentamiento, lo que buscamos es, pues, eso, acondicionar, preparar el cuerpo para el ejercicio al que le vamos a someter, con cierta exigencia. Esto es más un entreno muy duro, pero, bueno, vamos a trabajar. Vamos hacia un lado, hacia el otro. Haciendo. Balanceo, lateral. Fácil. Si tienen música, pues, mira, esto sería, una, una, bueno, un ejercicio que no sería muy fácil, que con el reno de la música nos acompañaría. Y no hablaríamos, vale. Pierna derecha, pierna, vamos haciendo este movimiento, alterando una pierna y otra, como si volvemos hacia delante, no se va a avanzar aún, no hace falta hacerlo, pero bueno. Y hacia atrás. Centro. Hacemos como si esto fuera un reloj y vamos a hacer los cuatro. Vamos a hacer los movimientos de cuerpo. Sería delante, tras, tras. Tres en un sentido, ya llegó tres. Tres en un momento. Delante, tras, tras. Vamos para el último. Alentamos una pierna y con la cadera dibujamos un ocho. O intentamos seguir ahí hacia delante y hacia hacia atrás. Delante, hacia atrás. Tres, cuatro, tres, uno, y siete. Tierra, derecha, derecha, izquierda. Suspiro con la cadera. Siguiente. Salto de barrio. ¿Vale? Primero lo vamos a hacer seis con la pierna. Seis con la pierna derecha. Adelante y hacia atrás. Adelantamos y hacia atrás. Dos. Siguiente. Dos. Siguiente. Dos. Delante y hacia atrás. Intentamos mantener el torso delante. Bueno, desde aquí. Tancadas laterales. Tancadas laterales. Lo mismo, pero haciendo un giro de tronco y llevando la mano con la pierna que se dobla. Intentando mantenerla bastante estirada. Bien. Los últimos dos. Y vamos a hacer también lateral, pero con un pequeño saltito. cuando pasamos por el centro. Sería desde aquí. Dos. 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 Vamos a ir abajo y vamos a ponernos en posición de zancada máxima, desde aquí, la pierna que está atrás, intentamos que esté la rodilla lo más recta posible, no sería en esta posición, sino así, y la rodilla la tenemos hacia atrás para que quede a 90. Así, y cuando estamos bien situados, notamos la tensión, bajamos y subimos, vamos a hacer 6, vamos a hacer la bancada, llevo el cuerpo adelante, me aseguro de que no tengo la pierna para adelante, ni tampoco, muy atrasada, la pierna de atrás recta, y desde aquí, 6 veces más, 3, 4, 5, 6, desde esta posición, nos giramos y vamos a buscar el talón, como si nos quisiéramos sentar, lo máximo que podamos, sin llegar a hacernos daño, los que tengan más flexibilidad, sea más fácil, incluso podríamos irnos a sentarnos sobre el propio talón, estiramos, pero bueno, esta posición sería correcta, vale, y vamos cambiando de una a otra, sobre todo, intentando que sea estable, intentando no ir muy delante, no tengo mucha flexibilidad, una de mis muchas carencias, pero bueno, por lo menos, notar que estamos haciendo el cambio de peso, desplazamiento, y que llevamos un estiramiento, este balanceo, lo que estamos regalando también, haciendo trabajar toda esta zona, menos contado, pero bueno, todavía haríamos 12, y así subíamos, y ahora vamos a ir abajo, así que lo padripedia, vale, la posición va así, rodillas separadas, anchura de caderas, brazos debajo del hombro, vale, no tenemos que estar así, ni tampoco mucho más adelante, del hombro, que hemos aprovechado para hacer un poquito de estiramiento, desde la posición de gato, podemos hacer 6 repeticiones, un poquito de estiramiento, que nunca va mal. Bueno, la cabeza queda aquí recogida, cuando vamos aquí, levantamos un poquito la cabeza, sin posar el cuello. Último. Vale, cuando estamos aquí, vamos a ver, primero con la pie derecha, levantamos, y bajamos. Si podemos no apoyar en la bajada, y hacer las 6 repeticiones seguidas, no rápidas, intentando que tenga la mayor amplitud, que llevamos lo más arriba posible, y luego vamos a bajar. Si no lo podéis, os acordáis, si os veis seguros. 6 por la mano. Cuando lleváis al centro, aprovecháis para recomponer la postura, como digo, un poco, hombros encima de las manos, y con lo mismo con la altura. 2, 3, 4, 5, y 6. En esta posición, vamos, rodilla derecha, va a buscar el codo izquierdo, y sale. Bueno, no hace falta. Aunque lo lleváis al centro, es suficiente. No hace falta que busque el codo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos por último en esta posición. Y lo que vamos a hacer. Mána izquierda, rodilla derecha, se busca, y se separa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abdominal y somete. Recortamos la posición. Intentamos no estar abajo, no llevar el codo arriba, una posición neutra. Vamos a hacer 30 segundos. Si no lo dividís en 15, un descansito y 15 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a descansar. En esta posición vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a ver qué tengo que hacer. Nos ponemos delante 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 delante. Y vamos a hacer 15 segundos y 15 segundos, levantando una de las piernas, liberando uno de los apoyos. Ahora levantamos pierna derecha, bajamos, dos segundos en estabilización, pierna izquierda. ¿Vale? Desde la posición de abdominal isométrico vamos a hacer durante 30 segundos transición de abdominal isométrico, posición de abdominal isométrico, posición de flexión. De tal manera que los 15 primeros vamos a subir con la mano derecha y bajar con la mano derecha. Podéis hacerlo por segundos o por repeticiones. Versión abdominal, posición de flexión. Y desde aquí vamos ahora con la otra mano. Con la mano izquierda subimos y bajamos. Y nos quedamos arriba, posición de flexión. Si necesitáis descansar, descansaréis. Si no, desde aquí ya vais al siguiente ejercicio, que es llevar rodilla a pecho, centro de las manos y atrás, con todo el recorrido. De aquí, aquí. Hacemos seis. Y seis con la otra pierna. Yo los voy a hacer seguidos. Podríais descansar cuando cambiamos ejercicio. Aquí podréis descansar o simplemente servir para afianzar la posición. Y vamos al siguiente que sería rodilla, codo del mismo lado y será. Sería uno. Hay que bajar otra vez abajo, ¿eh? Hay que rodilla, codo, suelo, tres, cuatro, cinco y seis. Estabilizamos. Siguiente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y siete. Siguiente ejercicio. Vamos a hacer esta posición de flexión. Y desde aquí lo que hacemos es, rodilla al centro y hacia arriba. No es hacia atrás, es hacia arriba. Seis con la pierna. Recordar la planta del pie. Paralela al techo. Seis. Seis con la mano. Perdón, con la pierna. Vale. Pues desde la posición de flexión. Vamos a descansar un poquito. Desde aquí. Nos vamos a ir en una sentadilla máxima aquí abajo. ¿Vale? Intentamos coger la estabilidad. Estamos sentados sobre nuestros propios talones. Los codos lo que hacen es ampliar la apertura, presionar sobre las rodillas para hacer una apertura. ¿Vale? Vamos a poner esta postura. Como si estuviéramos pidiendo. Yo voy a pedir que se acabe esto. Y pronto. Y con las menores darles posibles. Si no, simplemente lo aprovechamos para descansar un poco. Serían treinta segundos. Si podemos, levantamos. Desde aquí. Desde esta posición. Lo que vamos a hacer es giros. Buscando una rodilla busca el suelo. La otra se mantiene en esta posición. El tranco intentamos que no se gire. En lo más perfecto posible. Y vamos con el cambio. En la alternancia de las dos rodillas. Serían unas dos rodillas. Una repetición. ¿Vale? Vamos a hacer seis repeticiones. Uno, tres. Cuatro. Cinco. Uno, seis. Desde esta posición. Así. Lo que vamos a hacer es irnos hacia adelante. Apoyarnos. Y salir hacia atrás otra vez. Para recuperarnos. Desde aquí lo que hacemos es ir hacia adelante. Y volver. Cuanto más lejos intentemos ir. Y más bajemos. Más nos debemos impulsar para recorrer. Si lo queréis hacer aquí más cerca. También sí. Este balanceo. En teoría tenemos que aplicar. Ponernos de puntillas. Y volver atrás. Seis veces. Vale. Vamos arriba. Recuperamos la posición de zancada que hemos tenido antes. En este caso no sería zancada máxima. ¿Vale? Ponemos la posición de zancada. Y empezando con la zancada con la pierna derecha. Lo que vamos a hacer es levantar. La pierna que queda atrás. En este caso. La derecha quedado atrás. La izquierda la que está marcando. Y levantamos. Hacemos doce repeticiones hacia atrás. Rodilla bloqueada. Cambiaremos de pierna. He empezado con la izquierda. Y ahora tengo la derecha. Si no podéis y apoyáis. También es bueno. También podéis apoyar y subir. Si no. Sería aquí. Lo más amplio posible. Pero intentando mantener la posición que no siempre es fácil. Si no. Apoyo y subimos. Apoyo y subimos. También sirve. Nos he hecho doce repeticiones. A ver. Me he descontado. Me he descontado. Vamos allá. Vamos a sentar. En zancada. Vale. Vamos a hacer. Lo voy a poner en un segundo aquí. Y lo que vamos a hacer es zancada atrás. En este caso. Vamos a ir alternando. Vamos a hacer doce repeticiones. Sumando. Las dos piernas. Y lo que hacemos es llevar zancada atrás. Y a la vez levantamos los brazos atrás. De esta manera. ¿Vale? Para hacerlo más dinámico. De esta manera también. Obligamos. A estar en esta posición elevada de los brazos. Mantener la posición más estable. Y el torso mantira recto. Si no tendemos a encordarnos. ¿Vale? Pues vamos a hacer doce repeticiones. Doce repeticiones. ¿Vale? Desde aquí. Vamos a hacer. Creo que aquí me quedé mejor. Vamos a hacer zancada atrás. Pero en media. Tras del todo. Lo que hacemos es hacerla en diagonal. Llevando la pierna aquí. ¿Vale? Vamos a hacer doce repeticiones. Vamos a hacer doce repeticiones. Muy bien. Sumando las dos. Sería. Uno. Dos. Aquí es posición de zancada. La pierna queda aquí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Siguiente ejercicio. Vamos a hacer un combo en el que vamos a aplicar. Sentadilla. Y zancada. Vamos a hacer. Una zancada. Cada vez haremos un desplazamiento lateral. Una sentadilla. Una zancada atrás. Y iremos hacia el otro lado. La pierna que hace la zancada es la que queda dentro. y es la que luego marca la dirección donde nos vamos a desplazar, sería así si vamos a la derecha, a la derecha sentadilla, recogemos zancada estamos aquí, entonces vamos a la izquierda izquierda, sentadilla recogemos, zancada atrás en el mismo sitio, voy a hacer aquí mucho a la izquierda a la derecha, sentadilla a la derecha sentadilla ahora vamos a hacer doce vale vamos a por otro nos quedan dos bloques dos ejercicios vamos a hacer en posición de sentadilla muchas veces hemos hecho las sentadillas a una anchura de hombro vamos a hacer un poquito más anchura vamos a hacer las sentadillas sumo pero antes de hacer las sentadillas vamos a trabajar la posición de sentadillas vamos a hacer la sentadilla y como hemos hecho antes vamos a hacer un desplazamiento como si lo fuéramos a desplazar pero sin movernos y lo que hacemos es levantar esta vale un poco pues eso como hacen los luchadores de zumo su haremos doce haremos doce doce ahora sí sentadillas como digo más a la apertura lo más abajo que podáis vamos a hacer un desplazamiento doce doce cuatro seis seis cuatro dos diez once vale doce sentadillas con salto hacemos la sentadilla y subimos para arriba los que no queréis hacer el salto volvéis a repetir una serie de las sentadillas armamos la sentadilla saltamos dos haremos seis tres cinco y seis si queréis hacer más hasta diez doce vosotros lo mismo vale el siguiente sería desde la posición de pies juntos vamos a hacer un salto pequeño salto y al caer es cuando armamos la caída y acabamos con la sentadilla a diferencia del otro vale que el salto se hace desde abajo arriba esto es lo que hacemos es saltar y caer podemos volver con el salto al centro o simplemente cerrar la pierna vale seis bueno vamos al último nos vamos al suelo que sea la parte más agradecida este ejercicio en el cual nos podemos relajar un poquito dejamos aire dos segundos ambas piernas paralelas subimos la cadera vale las manos apoyadas lo que hacemos es bajar y subir vamos a hacer doce más doce pierna izquierda vamos a hacer doce y ahora lo que vamos a hacer es levantando pierna derecha estas están paralelas vale no está una más alta que la otra intentamos que las doce de ahí estén a mi pintura y desde aquí volvemos a repetir vamos a hacer seis con cada pieza ponemos la posición base levantamos pierna izquierda seis más bajamos estiramos ponemos aire y bueno quizás estamos ya de la ropa nos vemos pronto creo que será en un vídeo pero enseguida que podamos volvemos a los entrenos que nos gustan de verdad hasta pronto